Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Gaby Petito. Este video lo quería hacer desde que se comenzó a viralizar porque me lo pedían constantemente. Pero iba dejándolo para más tarde porque cada semana me parecía que iban a encontrar al posible culpable, que lo iban a capturar en cualquier momento. Día a día pensaba, ya va a aparecer en las noticias, pero increíblemente no pasó. Pero hasta ahora, en el momento en el cual estoy grabando esto, que es 15 de octubre, todavía no lo encuentran. Les digo en serio, yo pensé hace tres semanas que en dos días lo van a encontrar, que a cada segundo, que en cualquier instante y nunca pasó. Su cara está en todos lados, su caso se hizo muy conocido desde hace semanas que me vienen etiquetando en diferentes videos de TikTok, en noticias, en Instagram. Sigue avanzando, su cara está cada vez en más medios y no lo encuentran. Así que ya está, no voy a esperar más. Voy a decirles directamente todo lo que pasó, toda la información que tengo y de qué se trata el caso de Gaby Petito, hasta dónde estamos ahora. Sigo pensando que en cualquier momento lo van a encontrar de todas formas, pero bueno, si pasa algo, al final de este video lo voy a poner con edición. Simplemente lo voy a decir al final del video, pero cada día que pasa, para mí se vuelve mucho más difícil. Antes de empezar entonces, esta es la cara de Brian Laundrie. Lo están buscando, al principio era simplemente como testigo, pero ahora hay una orden de captura en su contra. Así que ya saben, si lo ven por alguna parte, pueden llamar al número del FBI que aparece en pantalla o abajo en la descripción. O más fácil, la verdad, van a la página, es esta, igual también se las dejo en la descripción. E incluso si tienen fotos o videos, pueden enviarlos a este link en particular, que también les dejo ahí abajo. Dicho todo esto, entonces, acá arriba, en la que están en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Gabriel Benora Petito, Gaby para los amigos. Nació el 19 de marzo de 1999 en Nueva York, Estados Unidos. Nació y creció en Blue Point, un pequeño pueblo en el condado de Long Island, en Nueva York. Sus padres eran Joe Petito y Nicole Schmidt. Sus padres se separaron cuando Gaby era muy pequeña, así que se quedó viviendo junto a su madre. Por su parte, Joe se volvió a casar con una mujer llamada Tara. Y la madre de Gaby se volvió a casar también con un hombre llamado James. Joe y Nicole tuvieron dos hijos, a Gaby y a su hermano menor, TJ Schmidt. Por separado, el ex matrimonio tuvo más hijos, llegando a un total de cuatro hijos más. Así que Gaby tenía cinco hermanos. Más allá de haberse separado y estar cada uno en su propia relación, se llevaban muy bien. Por lo que Gaby veía a su padre todas las semanas. La situación familiar en la cual se encontraban podía parecer rara para algunas personas. Sin embargo, para Gaby era algo muy bueno. Las dos parejas se llevaban muy bien. Joe Petito mismo dijo que, en realidad, Gaby no tenía un padre y una madre. Sino que tenía dos padres y dos madres por lo mucho que la querían y cuidaban como propia. No solo a ella, sino a todos los hijos. Se puede decir, según la familia, que ella era amada y cuidada. La parte rara de todo esto viene del hecho de que las parejas estaban tan bien que se fueron a vivir juntos, todos. Junto a sus hijos también. Por lo tanto, se pueden dar una idea de qué clase de familia tenía Gaby. Eran un montón y al parecer se querían mucho. Una de las cosas que más destacaba de la personalidad de Gaby Petito era su espíritu libre y aventurero. Entre las cosas que más le gustaban se encontraba la naturaleza, vivir aventuras al aire libre y recorrer distintos lugares. Sus redes sociales, especialmente Instagram, demuestran lo mucho que le gustaban estas cosas y lo mucho que disfrutaba viajar. Ella asistió a la secundaria Bayport Blue Point High School, donde se graduó sin mayores problemas. Es en este lugar, de hecho, que conoce a Brian Laundrie. En ese momento, un compañero de clase. Si bien, mientras estaban en secundaria no formaron ningún tipo de relación, luego de terminarla en 2017, siguieron en contacto y para 2019 comenzaron a salir oficialmente. Al parecer, desde la primera cita se habían llevado muy bien. Pero entonces, y antes de continuar, ¿quién es Brian Laundrie? Brian nació el 18 de noviembre de 1997, de padres Chris y Roberta Laundrie. Además, tiene una hermana mayor nacida en 1989, llamada Cassie. Resulta que él también era bastante apegado a Instagram y ahí mostraba sus intereses. Más que nada, la naturaleza, el cuidado del ambiente y el senderismo. Decía practicarlo descalzo, encima de todo. Digamos que su manera de vivir era, según él, conectándose como podía a la naturaleza. De hecho, lo más que pudiera. La relación entonces entre Brian y Gabby avanzó rápidamente y a los pocos meses, Gabby se mudó a vivir con Laundrie en la casa de sus padres en Florida. A lo cual, por cierto, pequeño detalle acá, se supone que ellos la querían como si fuera de su propia familia. Que no tenían problema en que se quedara con ellos, pero verán que esto de que la querían mucho tendrá una ligera contradicción en un rato. La pareja tenía como objetivo en común vivir aventuras a lo largo del país, por lo que tenían planeado hacer un van trip, viajar y vivir en una van. Este tipo de camionetas. Por todo el país. También se lo conoce como vivir una van life. Probablemente alguna vez lo hayan visto. Hay varios influencers que viven en sus autos, pequeños o grandes, pero varios usan camionetas parecidas a esta. Y las adaptan para tener cama e incluso a veces un baño completamente funcional. De hecho, es un contenido muy entretenido, al menos personalmente, pero es claro que la convivencia se hace muy difícil. Es un problema que cada pareja puede tener eso de la convivencia, pero ahora piénsenlo en un espacio ultra reducido. Ya ni siquiera es un monoambiente, una sola habitación, sino que es la parte de atrás de una camioneta. Y esta camioneta en particular había quedado bastante chica para lo que era la cama y todo lo demás. De todas formas, y quiero decir, no es excusa para lo que le pasó a Gabby, pero definitivamente pudo haber representado un gran problema para ellos y su relación. Para esto de querer vivir en una van y viajar, ambos trabajaban y ahorraban todo lo que podían. Es en medio de todo esto entonces que en junio del 2020, Brian le propone matrimonio a Gabby y quedan comprometidos con la promesa de casarse una vez que terminaran su viaje. Finalmente acaban de adaptar la van para mudarse dentro. Como pueden ver, Gabby le dio un buen estilo, aunque seguía siendo bastante chica para los dos. Aunque una vez comenzó el viaje, solían quedarse en campings, en zonas específicas para poner carpas y dormir ahí. No necesariamente estaban todo el tiempo dentro de la camioneta. Otro detalle que considero importante decirles es que en realidad la camioneta era de Gabby, no de Brian. Y por más que colaboraran los dos, era de ella. En marzo del 2021, la pareja fue a celebrar el cumpleaños 22 de Gabby al sendero de los Apalaches o Apalachian Trail, del cual ya hablé en otro video que pueden ver en la i que está en pantalla. La verdad es que es un sendero gigante y si bien pasan un montón de personas por ahí, también puede resultar un poco peligroso por diferentes razones. Pero volveremos a eso un poco más tarde. Para junio, un mes antes de comenzar el viaje, el padre de Gabby junto a su esposa se mudaron a Florida, en Vera Beach, para estar más cerca de Gabby. En julio del 2021, la pareja estaba entonces preparada para comenzar este viaje, partiendo el 2 de julio desde Blue Point, donde vivía la madre de Gabby. Partían entonces en una Van Ford Transit Connect blanca, modelo 2012. Esta camioneta de acá. Ambos dejaron sus trabajos para esto, que por cierto, Gabby en ese momento, antes de irse, trabajaba como nutricionista. El primer destino al que se dirigieron fue a Kansas. El plan era hacer un viaje de cuatro meses para visitar diferentes parques nacionales, para terminar quedándose en la casa de un amigo de la familia a finales de octubre. Y acá entonces un pequeño resumen, según los posteos de Gabby en Instagram, de los lugares que fueron visitando. El 4 de julio estuvieron en Monument Rock, en Kansas. El 8 de julio en Colorado Springs, en Colorado. El 10 de julio en Great Sand Dunes National Park and Preserve, en Colorado también. El 16 de julio en Zion National Park, Utah. El 21 de julio Bryce Canyon National Park, en Utah. El 26 de julio seguían en Utah, en el Mystic Hot Springs. El 29 de julio, todavía en Utah, se quedaron en el Canyonlands National Park. Y el 12 de agosto estaban en el Arch National Park, en Utah. Ahora, este último post tardó bastante y no sabemos bien por qué, pero puede ser causado por la ruta, estar sin señal, cualquier cosa realmente. Las fotos del viaje son hermosas, tengo que decir eso ahora, pero también había cierta particularidad. Gabby, en cada foto que posteaba en Instagram, tenía su descripción y el tag. La locación arriba, siempre, en todas y cada una de las fotos. La pareja estaba documentando además este viaje no solamente en Instagram, sino que también tenían una página, esta página, y un canal de YouTube, donde se suponía que irían subiendo material de su viaje. En el único video que subieron a YouTube, se puede ver a Brian también. Y ahora, claramente, como ya sabemos qué pasó, o más o menos qué pasó, porque en realidad no sabemos cómo fueron las cosas exactamente, podemos ver actitudes extrañas, podemos percibir cosas que por ahí no veríamos de otra forma. Pero para mí está bastante claro en el video que hay algunos momentos incómodos, que ellos mismos estaban incómodos entre los dos. Pero también puede ser mi imaginación y justamente esto de que, como ya sabemos cuál es el final, podemos llegar a conclusiones un poco más rebuscadas quizá, a cosas que antes no hubiésemos pensado. Pero de todas formas, ustedes mismos pueden ir a ver ese video, es el único video que tienen en su canal, es Nomadic Static, así como aparece en pantalla, y pueden ver por ustedes cuadro a cuadro los ocho minutos de video que subieron. Ahora, con todo esto dicho, con todo este contexto, pasemos a los hechos. No digo día de los hechos porque no sería verdad, ya que no sabemos específicamente cuándo es que murió Gabi. Y acá quiero que me escuchen un rato porque parecerá nada en un principio, pero es muy, muy importante. El 12 de agosto se sube la última foto que más o menos coincide con el feed de Instagram de Gabi. Lo del feed es bastante, bastante importante dentro de todo esto. ¿Qué vendría a ser esto del feed de Instagram? Es básicamente el perfil de una persona, como lo están viendo ahora mismo. Y el de Gabi era muy, muy particular. Esta parte importante la voy a explicar ahora, pero tiene más sentido dentro de unos días en la línea de tiempo del caso. Si no usan mucho la aplicación o no siguen a este tipo de influencers, es posible que no estén al tanto de cómo usualmente se diseña un perfil. Muchos optan por seguir un tema. Con esto me refiero a cosas como los colores de las fotos, los filtros que usan o a qué le sacan foto. En el caso de Gabi, la mayoría de las fotos estaban centradas en algo. En casi todas aparece ella en el medio. Incluso en las excepciones en las que ella no está, siempre hay un detalle en especial al que esté apuntando. Esto sumado a los colores de su feed de Instagram que estarán viendo ahora, conforman su manera de subir contenido. La descripción, la localización y después los colores y cómo saca las fotos. Ahora, considerando esto y necesito que vean la pantalla para entender mejor, miren sus últimas dos fotos. Las últimas dos fotos son después del 12 de agosto, del día en el cual les estoy hablando ahora, y son muy diferentes a todo el resto. Pero ya desde el principio, en esta foto que subió del 12 de agosto, si bien coincide con lo que usualmente ella subía, si bien es algo que ella podría haber puesto en Instagram, algunas personas leyeron la descripción y pensaron que esto no estaba bien, que probablemente la descripción no la había puesto ella porque no era como hablaba usualmente en el resto de sus posteos. Y a algunas personas tal vez les parezca un poco extraña toda esta fijación en su Instagram, pero es algo muy personal. Es algo que ella siempre usaba, que justamente ella se quería dedicar como trabajo a mostrar su vida en Labán. Le dedicaba mucho tiempo, ponía su personalidad ahí, no es algo tan simple como parece. También hay muchos usuarios que justamente se sentaron a leer las publicaciones de Gaby, las publicaciones de su entonces novio, y resultó que esta publicación era muy similar en el uso de comas, en cómo hablaba acerca de los temas que estaba tratando. Pero en ese momento Gaby estaba con vida. Para entonces ya estaba en problemas, ya estaba pasando algo entre ellos dos. Se especula que tal vez este post Brian lo haya subido y después subiera los otros últimos dos. La siguiente foto del 19 de agosto se ve desde dentro de la camioneta, ya no tiene nada que ver con lo que ella subía usualmente. No hay un objeto céntrico como en el resto de las fotos y Gaby tampoco aparece en ningún lado, sino que al costado están sus piernas y lo que parece ser Brian. La foto no respeta el tema de su Instagram y como bien dijo un usuario en los comentarios de la misma, la gente simplemente no cambia su manera de hacer las cosas de un momento para el otro. No funciona así porque no solo es esto, sino que la descripción de la foto no era algo que Gaby misma usualmente diría. Esta decía lo siguiente, tenía algunos íconos, como pueden ver, casi inmediatamente después de decirle a Brian, el usuario de Brian, lo feliz que me hizo ver que la gente era realmente respetuosa con el parque, vi a un tipo dejar su conglomerado de plástico procesado y empaquetado de basura del almuerzo en la mesa de picnic. Carita triste. Realmente pienso después de ver un poco el Instagram, esto no es algo que ella diría, o más bien como lo pondría, parece más una simulación, pero de vuelta estamos especulando porque como no sabemos dónde está Brian y es el único testigo de todo lo que pasó, no tenemos realmente idea de la verdadera historia. De vuelta parecerá poca cosa, pero justamente desde el 12 de agosto, cuando la gente vio un cambio en su forma de hacer las cosas en Instagram, es cuando ocurre un hecho muy importante. El 12 de agosto, mientras se encontraban en Utah, según los testimonios, Gaby y Brian tuvieron una discusión, que terminó con él agrediéndola físicamente en reiteradas ocasiones. Varias personas que vieron esta situación denunciaron el hecho a la policía. ¿Qué? 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 They just drove off. They're going down Main Street. They made a ride onto Main Street from Moonflower. What were they doing? What did you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? I can give you the license, but if you give me one sec, I took the intro. And encima de todo esto, hay grabaciones de los oficiales que tenían las cámaras corporales, de lo que pasó, de lo que ellos hicieron una vez que encontraron a la pareja. Hay mucha gente que cree que la policía actuó de manera errónea y ciertamente siento que lo hicieron, pero también es bastante difícil entender lo que está pasando. Siendo muy sinceros, no están preparados para estas situaciones. ¿Deberían? Sí, pero también es difícil. El resumen de todo esto es que la policía los encontró, los vio y consideraron que el conflicto este por el cual la gente había llamado al 911 había sido por causa de un gran estrés, una gran carga de estrés que estaba pasando la pareja y que no era un problema mayor. Así que los dejaron ir. Ahora, esto fue un grave, grave error, terrible error. Más allá de cómo se hayan dado las cosas, no debería haber pasado esto. Pero mucho peor fue el cómo pasó. Ver el video es realmente frustrante. De todas formas, antes de mostrarles este episodio, sigamos la línea de tiempo para que se entienda mejor. Luego de este evento, el 12 de agosto, no hubo más posteos en redes sociales por varios días. Aunque la madre de Gaby indicó que ella se comunicaba casi diariamente para saber cómo estaba y por dónde iba. El 19 de agosto, mismo día en que se publica esta otra imagen que les conté, se subió un video que me dejó bastante perpleja. Es el video del cual les hablé antes al canal de YouTube de ellos, en el cual se ven un poco incómodos, sinceramente. Se especula que ese video en realidad es otro viaje completamente distinto, que es otra ocasión en la cual todavía no estaban viviendo en Labán, por decirlo así, pero que Brian habría editado y subido para no levantar sospechas acerca de que todo estaba yendo mal. Ya para ese momento se había hecho este post en Instagram que no parecía para nada de su novia. Había subido este video y parecía que él estuviera en control de todo. Todavía no hay muchas confirmaciones con respecto al uso de los celulares por Brian, pero se cree que él usaba regularmente el celular de Gaby. También se cree esto por lo que le dijo a la policía de que sus cosas importantes estaban en ese dispositivo. Se cree que lo estuvo usando después de la muerte de Gaby para diferentes cosas, no solo despistar. De hecho, un detalle extraño es que el último mensaje que recibió la madre de Gaby decía lo siguiente, ¿puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas. El contexto del mensaje es que Gaby estaba refiriéndose a su abuelo llamado Stan. Lo raro es que ella nunca hacía eso, simplemente le decía abuelo. Entonces se cree que Brian fue la persona que envió este mensaje en lugar de Gaby para ocultar sus huellas. El mensaje, por cierto, es enviado el 27 de agosto. Por otro lado, hay especulación de que Brian se confundió y en realidad le quería hablar a su propia madre acerca de otro Stan, pero no hay bases para hablar de eso debidamente. En base a lo que vemos entonces, podemos teorizar que él estaba en control de las redes sociales de Gaby. Les voy a mostrar un clip del video que mencioné del minuto 5 y 15. Más allá de cuándo haya sido filmado esto, vean lo que se muestra acá. Creo que nuestro plan para hoy es solo estar aquí en la tienda por estirar. Gaby parecía tener los ojos hinchados, pero hinchados como si hubiese estado llorando. Es una combinación de hinchado con rojo. También estaba como incómoda. Eso es al menos lo que yo vi, lo que otras personas también captaron. Díganme ustedes qué opinan acerca de esto, aunque de vuelta como todo lo demás, pueden ir a verlo directamente al canal de YouTube. Pueden ir a revisarlo ustedes mismos para que se hagan sus propias impresiones al respecto. Es difícil saber con precisión cuáles fueron las últimas comunicaciones de Gaby con su madre, ya que se sospecha que los últimos mensajes que recibió no fueron enviados por ella. La última locación en la que se sabe que estuvo Gaby fue el 24 de agosto cuando le dijo a su madre que estaba en Wyoming por visitar el Grand Teton National Park. El 25 de agosto fue su último posteo en Instagram, el cual les mencioné, y el 30 de agosto fue el último mensaje que recibió su madre de su parte. Esta última foto en Instagram es básicamente lo mismo que antes, pero se nota que es una foto de hace ya algún tiempo, por el pelo de Gaby que estaba más corto por la situación. Y también dice Happy Halloween diciendo Feliz Halloween porque estaba por empezar octubre. Lo cual tiene sentido, pero a la vez es una descripción bastante corta para lo que ella hacía usualmente. Y acá empiezan entonces los días en los que Gaby no se comunica más con su familia. Ella había prometido a sus padres seguir en contacto durante todo el viaje y claro que se entiende que haya lugares donde no tenga señal quizá por días. Pero en un momento llegó a pasar tanto tiempo que era preocupante. La familia de Gaby tenía comunicación con la de Brian. Recordemos que ella se estaba quedando a vivir ahí antes de todo esto y por lo tanto el hablarse era casi una obligación. Entonces cuando Gaby dejó de contestar decidieron comunicarse con la familia de Brian porque más bien hasta ese punto estarían preocupados por los dos. Por si algo les había pasado juntos. Pero no, la familia de Brian nunca contestó. El 10 de septiembre por fin Nicole le habló a la policía para avisarles de lo que estaba pasando. Pero lamentablemente ella contó que no se tomaron en serio los reclamos. Es así que al día siguiente el 11 de septiembre la familia de Gaby hace finalmente la denuncia por su desaparición. Después de esto la policía va a la casa de la familia Laundry para ver qué ocurría y se enteran de algo muy interesante. Es que Brian había llegado el 1 de septiembre a la casa de sus padres solo. Nadie más, solo él y por sobre todo sin noticias de Gaby. Durante el tiempo en el que Brian seguía en la casa de sus padres se negó a cooperar a hablar del tema. O sea, la policía lo estaba buscando y aún así él se negaba a cooperar. Increíble. Pero lo peor de todo es que cuando vuelven a la casa de los padres para buscarlo a él directamente, específicamente a él no se encontraba ya en la casa. No. El 14 de septiembre se había ido a hacer senderismo y no había regresado y a partir de ese punto nunca regresó. Había vuelto a la casa de sus padres con la camioneta sin su prometida y no había querido hablar de ella con su familia según lo que dijeron. Más aún cuando la policía llegó ellos tenían un abogado. Resulta aparte que un vecino declaró haber visto a Brian en el patio de su casa limpiando la camioneta normalmente. Todo tranquilo como si no pasara nada. Esta actitud de hecho pareció ser constante en la mayoría de testigos que lo vieron en su viaje de regreso solo. Hay una línea entre estar peleado y dejar de amar a alguien. Este hombre dejó a su novia a su prometida a quien decía amar sola sin su camioneta porque era la camioneta de ella y después vivió por dos semanas tranquilo como si nada hubiese pasado. Hay gente que lo defiende diciendo que tal vez él no la mató pero eso no importa porque de todas formas la dejó sola en el medio de la nada quien sabe dónde se llevó su único medio de transporte volvió a su casa como si nada y no le quiso hablar a la policía para informarles qué había pasado. Si bien no estamos muy seguros todavía de qué ruta tomó para volver o en qué momento abandonó a Gabby sabemos más o menos por dónde estuvo cosa que veremos cuando terminemos con la línea de tiempo. La van de Gabby fue confiscada como evidencia y comenzó una búsqueda pasiva por decirlo de alguna manera de Brian. ¿Por qué? Porque era una persona de interés al principio quizá un testigo no se lo podía culpar de nada porque no sabían dónde se encontraba Gabby o siquiera qué le había pasado. Pregunta que no duraría demasiado. En agosto se reveló lo que les conté antes los vídeos de las cámaras corporales de la policía que habían ido a buscar a Gabby y a Brian por denuncias hechas a emergencia de parte de gente que los había visto en un camping pelear. El resumen general es que dos o tres personas llamaron a la policía porque vieron una situación de abuso en la que Brian ponía su mano en la cara de Gabby como sosteniéndola otra de las personas dijo que directamente le estaba pegando que básicamente había una pelea y Brian era la persona responsable de eso que Brian era el que estaba maltratando físicamente a Gabby después de las llamadas esto fue comunicado obviamente a la policía y los oficiales que estaban cerca en esa zona vieron la camioneta siendo conducida por Brian la cual iba sobre el límite de velocidad permitido ahí por bastante vamos a estar analizando un poco de lo que fueron los videos estos para que vean la situación i was just really stressed this morning trying to get a lot of work done and I was apologizing to him. I had thrown a bunch of stuff in the back because all our bags were back there and I was just apologizing. I was like I'm sorry that I get so stressed out because I have OCD and I was just like organizing stuff and sometimes I just have a mean attitude but I'm not trying to be mean about straightening things up and stuff so I was just apologizing but I guess I said it in a mean tone and he got really frustrated with me and he walked me out of the car and told me to go to take a breather but I didn't want to take a breather because I wanted to get going. We're out of water. So it kind of made you more upset. Yeah. It didn't help calm you. It made you more upset. Yeah. So then what happened? So our goal was to come here and come refill our water. So what happened after he locked you out and told you to take a breather? Well he walked away to go take his own breather but I wanted to sit in the car because all my stuff was in the car. I had to run my bag. I was working on something at the moment in the car and he told me to just relax for a second and I didn't want to relax so I got mad and then I told him to drive and get water because I was very thirsty. Looks like did you get hit in the face? Kind of looks like something like hitting you in the face. And then over on your arm and shoulder right here. That's new huh? It's kind of a new mark. Oh yeah I don't know. Can I see the other side of your face? Yes. So what happened here and here? I'm not sure. I was just trying to get in the back of the car and his backpack was on the back and it got me. So the backpack got you? So there's two people that came to us and told us that they saw him hit you. Well to be honest I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him in the crease. You slapped him first? And then just on his face? Then he kept calling me to shut up. How many times did you You just slapped him? And then his reaction was to do what? He just grabbed you? Did he hit you though? I mean it's okay if you're saying you hit him and I understand if he hit you but we want to know the truth if he actually hit you. Oh I guess. I guess yeah but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry just be honest. Well he like grabbed my face like I guess. He didn't hit me in the face. He didn't like punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well like he like grabbed me like with his nail and I guess that's why it looks like it. I definitely have a cut right here because I can feel it when I touch it and it burns. Okay so has he been drinking? No we don't drink. While he was driving you were hitting him? Well not a lot but yeah. That was distracting him while he's driving? Not only for like a second. Only because I saw him I saw the light come out and I like kind of went like. She started hitting you. Yeah I was yelling at him and then when you turned your lights out and I like got a bunch of arms like there's a different idiot. That's why he hit the curve. Cuando finalmente los encuentran y los detienen Gabby automáticamente se empieza a disculpar por distraer a su novio en el volante ya que habían hecho un movimiento un tanto peligroso. En todo el tiempo que hablan con la policía Gabby no deja de llorar ni un minuto. Está agitada todo el rato y no para de disculparse. Se echó la culpa de todo lo que estaba pasando y de su supuesto mal humor. También le contaron a la policía cada uno por su lado separado que Brian había encerrado afuera a Gabby. Es decir no la dejaba entrar a la camioneta. Y parece ser que esta actitud de parte de Brian de dejar afuera a Gabby era común. Parece ser que cuando Gabby se ponía de mal humor él la dejaba afuera. Les recuerdo algo. Ellos comparten la camioneta así que desde un principio no tenía ningún derecho a hacer algo similar. Pero aparte era la camioneta de Gabby no de Brian así que mucho pero mucho menos no tenía derecho de hacer eso en un principio pero no sé por qué creía que eso estaba bien. Voy a dejar esto acá. No se hace eso. En cualquier relación no se hace. Pero Gabby pensaba que eso estaba bien. O al menos eso lo decía la policía. En un sentido toda esta conversación que se da es como si Gabby entendiese que todo lo que estaba haciendo Brian era porque ella estaba de mal humor, porque lo distraía, porque lo ponía a él nervioso y que cualquier cosa que le hiciera estaba justificada. Ella también le habla al policía acerca de que su novio no creía que le fuera a ir bien en su proyecto con la van. Gabby estaba armando esta página web y estaba un poco estresada mientras él le decía que probablemente no lograría lo que se estaba proponiendo. Aparte de no ser una mirada realista, tampoco es algo que quisieras escuchar decir a tu prometido. Por el otro lado estaba Brian haciendo comentarios graciosos y mucho más tranquilo. No lloraba pero hablaba muy rápido. Les voy a dejar acá algunos clips de él hablando con la policía. Y parece que ustedes están viviendo juntos, así que se encuentran con el estatuto de la compañía doméstica. Y ustedes tienen una enfermedad. Y también tienen una enfermedad independiente. Probablemente el siguiente que vamos a hablar con nosotros también, que no hemos hablado con nosotros. Pero el siguiente que nosotros no hemos hablado con nosotros. Y tu propia compañía ha hecho claro que ella era el primer agresor. Y que ella estaba golpeando y que ella estaba golpeando. Y que ella estaba golpeando. Y que ella no había golpeado. Y que ella no había golpeado. Ella que ella no había escrito ni önemетиñándote. No era abrazado ni street nadie más. Entonces, al final de al final de su 기다�hta spikes, y que yo no había hechoводa. Y quemmm. A globo en contraidd怕. Y que laươbre en contraindigan se te permitía dejar de alguna forma. Casi, es importante cambiar. Bueno o es queged convictions? Si no tiene recursos de la policía, la policía de justacho que de repente para niño posibleaktería que de repente... Me toca su triceter. Dimeisen mapas para averi anyways. Y que también dime algo. Que también nos可協éramos para hacerlo. Deзяores tende una pregunta que sencilla ponerme a la claraidad. No está en problemas, debería estar en problemas, así que está en tu interés. ¿Eso hace sentido? No, estoy entendiendo. Es un montón, muy rápido. No, no, estoy entendiendo, estoy tratando de descubrir una manera. En cuanto a Brian, él dijo que Gaby había empezado la pelea, pero que él la había empujado solamente para alejarla. Cuando recordemos lo que dije antes, llamaron dos testigos por lo menos a la policía porque él le estaba pegando. De hecho, fue comunicado a la policía que él había agredido a su novia. Fueron muy específicos en esto, pero cuando llegaron a la escena y vieron que Gaby se disculpaba, y vieron que se echaba la culpa, simplemente pensaron, sí, debe ser verdad la historia que están contando los dos. No hay ningún tipo de violencia de él hacia ella, a pesar de lo que vieron los testigos. Que sintieron justamente tan peligrosa la situación que tuvieron que llamar a la policía. Además, si ven la pantalla ahora mismo, podrán notar que Brian tiene marcas de arañazos en la cara. Que usualmente, y acá tómenlo con pinzas, porque de vuelta no tenemos a Brian para comprobarlo cara a cara. Pero usualmente esas son marcas de defensa. Como que Gaby le había hecho eso intentando alejarlo. Pero de vuelta, especulaciones porque no tenemos su cara para comprobarlo. Así que intento realmente distancearme de ella. Así que yo cerro el coche y voy a ir de ella. Lo que sucedió esta mañana es que ella está tratando de crear un blog web y todo. Así que le damos tiempo. Nosotros realmente tuvimos un buen día, y si nada. Pero ella simplemente trabajó así que estamos tratando de salir y salir de nuestro día. ¿Quieres decirles sobre esos paredes en tu cara? Ella tenía su mano en su mano. Eso es por eso que yo le puse. Porque... ¿Ves? Ella quería... Me gustaba las claves para que pudiera salir. Le dije, vamos a tomar un respirador. Y no... Vamos a ir a cualquier lugar. Vamos a descansar por un minuto. Y ella estaba haciendo el ejercicio. Y luego, ella tenía su teléfono y estaba tratando de tomar las claves. Y yo estaba tratando de... Yo sé que no puse, pero yo estaba tratando de puse. Y yo dije, vamos a tomar un minuto. Pasamos y respiramos. ¿Puedo ver tu mano? Oh, tienes un marco aquí. Oh, eso es de un wire. ¿Es de un wire? Sí. ¿Quieres decirme sobre caer en esa curva? La cuestión es que la policía los dejó ir. No deberían haber hecho eso. El cómo Gaby se comporta no es porque creyera que realmente tuviera la culpa de lo que le estaba pasando, sino porque tenía miedo. Es muy común que víctimas no digan nada por miedo a lo que podría pasarles. Por eso, justamente, no se denuncia. En el video de la policía, también varios usuarios notaron que Gaby tenía una gran marca roja en su brazo. Digamos que eso, muy normal, no es. Y tampoco concuerda con lo que Brian dijo de que solamente la empujó. Claramente, la tomó del brazo fuerte, lo suficientemente fuerte como para dejarle eso un buen rato. La verdad es que, a primera vista, un policía que no distingue mucho de situaciones de parejas de este estilo no sabrá que el echarse la culpa constantemente es común en víctimas de abuso. Gaby decía que las peleas eran culpa de ella por su OCD, por su TOC y querer limpiar. Es su culpa por distraerlo, que iban muy rápido e hicieron movimientos peligrosos. Es su culpa el que él la dejara afuera de la camioneta. Eso es lo que ella pensaba y lo que se estaba diciendo, cuando en realidad no era así. Pero bueno, nadie ahí podía decírselo, nadie podía informarle que todo eso no estaba bien. Esa noche los separaron, Brian se fue a dormir a un hotel mientras que Gaby se quedó con la camioneta. Ella le dijo a la policía que no solía manejar la camioneta, estaba bastante asustada, bastante alterada. Y ellos le decían, no, no pasa nada, es solo un pequeño trayecto el que tenés que manejar hacia donde quería ir. Pero también la actitud de la policía parecía bastante amenazante, porque ellos pensaban que ella era la que había empezado toda la pelea, la que intentaba lastimarlo. Toda la conversación básicamente se basó en el hecho de que Gaby podía recibir cargos, de qué le iba a pasar con su futuro, de todas las cosas malas que podrían pasarle. Y de vuelta, la llamada al 911 de los testigos indicaba que el altercado era más que nada de parte de Brian hacia Gaby. Pero eso no es lo que vio la policía. Otra de las actitudes extrañas a las que se apunta es que Brian dijo que no tenía teléfono, que todas sus cosas importantes en realidad estaban en el celular de su novia, y que si los separaban por la noche y Gaby se iba, él no tendría todo eso necesario para él. El tema es que después un oficial le pregunta por su número de teléfono, todo esto está grabado, y Brian saca su celular. Si bien puede que estuviera roto o algo que incapacitara este teléfono a ser completamente funcional, ninguno de los oficiales dijo, mmm, che, pero tenés un celular ahí. Esto es lo mucho que no les importaba corroborar la historia de Brian. Todo lo que vamos a decir en este video sobre actitudes son puramente especulativas, debido al hecho de que no tenemos noticias de Brian, no dijo nada, no se pronunció la situación, y se fue, así que solo podemos entender sobre cómo es él, a partir de lo que ya vimos en redes sociales o en las cámaras de los policías. Aún así, hay gente en varias redes sociales intentando analizar su comportamiento, también si quieren explorar esa parte de todo este caso. Siendo muy sincera y viendo todo esto, no creo que los policías tuvieran una mala intención acá, pero resulta evidente la falta de capacidad que tienen para tratar estos casos. Necesitan cursos, entrenamiento para poder reconocer las señales, porque al final de la conversación Gaby estaba llorando, la policía diciendo que sería feo tener un cargo por violencia doméstica, y se notaba que no sabían entender bien la situación. Que de vuelta, no es su culpa, pero nos enseña que deberían estar más capacitados, que deberían ser capacitados. Después de la llamada y este episodio, el 27 de agosto los vieron juntos. Un testigo estuvo con ellos en Mary Piglet's, un restaurante Tex-Mex en Jackson, Wyoming. El mensaje del restaurante en Instagram dice lo siguiente, Sí, podemos confirmar que Gaby y Brian estaban en Mary Piglet's. No hemos eliminado ningún comentario o mensaje en las redes sociales. Las capturas de pantalla que ven fueron mensajes directos a nuestra cuenta y no públicos. Ya hemos notificado al FBI y están al tanto. Les dejaremos hacer su trabajo y estamos respetando a la familia de Gaby y no tenemos nada más que comentar. Esto viene a cuenta de que en realidad algunas de las personas que trabajaban en este lugar fueron testigos de lo que pasó. Pero la testigo principal fue Nina Ángelo porque ella fue justamente la que contó toda la historia, la que lo estaba viendo desde lejos, desde otra mesa. Nina Ángelo es al parecer otra instagramer barra influencer que estaba ese día en ese lugar y vio como Gaby, Brian y los trabajadores del restaurante tenían una pelea. Brian según Nina se mostraba agresivo, estaba muy enojado, molesto y yendo de afuera hacia adentro discutiendo algo con una empleada que parecía tener que ver con dinero. Sí, fue nuestro primer día de vacaciones en Jackson Hole. Estábamos en Mary Piglets, que es un restaurante mexicano en Jackson Hole. El frío, 27 de agosto, llegamos al restaurante a alrededor de 1 o'clock. La alteración se tomó en la primera hora de estar allí, tenía que haber sido antes de 2 o'clock. No fue tanto su interacción con los demás, no era antes de que ellos, ni de ellos, ni de ellos. Y, como mencioné en mi video, aburrido a la restaurante. Y, como mencioné en mi video, aburrido a la restaurante. Het lookeda como si eran como o menos de las quicidas, y no era entre ellos, más de Gabi, aburrido a la restaurante, crying y Brian was evidentemente muy upset, pissed off, I would say Gabi was upset. He was angry, y he was just being very temperamental towards the restaurant staff. In the moment, you know, when it was happening, we didn't know who these people were and we didn't know what was going to happen. But in that moment, I was thinking to myself, it seemed as though, I don't know, you know, you think worst case scenario, like, what was something wrong with your food? Were they displeased with the service? It still doesn't, that still doesn't seem like that much anger is worth something like that. So it made me think that he, it seemed as if he was embarrassed and he was angry about being embarrassed. I got the feeling that they were asked to leave Or that they were being kicked out of the restaurant Because it was like I said very abrupt Walked out the restaurant and she was really upset She was crying and he immediately Went to the hostess stand and was just Yeah he was just like going in On the hostess and the waitress And then eventually the manager He exited and entered the restaurant On four different occasions within five minutes He would walk out, walk back in, walk out Walk back in, we thought they had walked out For good and he actually left For like ten minutes and then came back Just to like start the fight all over again No, he was just being really aggressive I couldn't hear any verbage Or actual words but it just his body Language and you could obviously just You, I could hear him but I couldn't make out his words It was almost like he was screaming He was really angry, that's the best I can describe He was just very visible, like visibly angry Se podía ver entonces Que evidentemente Brian Era una persona violenta, todos alrededor Lo podían ver, en definitiva Entre este día, el 27 28 de agosto Y el 1 de septiembre Algo le pasó a Gabby Que específicamente Todavía no tenemos respuesta Ahí está el Mary Piglets Y la distancia entre este lugar Hasta el Teton National Park Estaban ahí nomás Y se supone que este es el último parque En el que la pareja estuvo Finalmente entonces El 19 de septiembre El FBI encuentra el cuerpo de Gabby Cerca del área del Grand Teton National Park Este parque que les acabo de mencionar El último lugar donde se tenía registro Que Gabby había estado El cuerpo fue reconocido al día siguiente Y aún no hay un informe completo de la autopsia Pero el preliminar indicaba Que la causa de muerte fue un homicidio Ahora tenemos mucha más información Con respecto a estos exámenes Y resulta que murió estrangulada Por lo cual la búsqueda del novio de Gabby Petito Pasó a ser más intensa Se lo considera como un sospechoso Desde el 14 de septiembre Que se desconoce el paradero de Brian Y el 23 de septiembre Fue puesto una orden federal de detención Por lo que desde ese momento Él se encuentra prófugo de la justicia El caso es muy reciente Por lo que las investigaciones No están avanzadas Y los detalles de la misma Se mantienen en confidencialidad Mientras tanto se sigue buscando a Brian Ya que no hay muchas pistas Sobre su paradero Se sabe, según sus padres Que él se habría ido el día 14 A hacer senderismo A la reserva Carlton en Venice, Florida Si miran las imágenes Podrán observar que el lugar es enorme Encontrar a alguien ahí Diría que es casi imposible Aunque lo han estado intentando Estas últimas semanas Se han enviado perros Para detectar su olor Vivo o muerto Si bien se ha dicho Que Brian es una persona Experimentada en terrenos difíciles No se cree que lo sea tanto Como para sobrevivir A las condiciones de este lugar El cual por cierto Está infestado de caimanes Y otros animales peligrosos El auto que manejó hasta ahí Estaba estacionado Afuera de la reserva Mal Así que se lo terminó llevando Una grúa Aunque en ese momento No se habían fijado Quien era el dueño De este auto A través de la patente Por lo tanto El hallazgo se informó Más tarde De lo que hubieran querido Mientras tanto Se sigue buscando a Brian Ya que no hay muchas pistas Sobre su paradero Hay dos grandes posibilidades De las cuales Ahora en las teorías Vamos a hablar Se sabe que la familia de Gabby Ha dado conferencias de prensa Y declaraciones en los medios Para que cualquiera Que pueda aportar datos Para encontrar a Brian Se comunique con los investigadores Y ahora sí Pasemos a las teorías Primero que nada Tenemos que ver Lo que sucedió Con otras dos personas Que en realidad Ya se comprobó Que no tenía nada que ver Pero que durante un tiempo Fue parte justamente De las teorías De lo que le había pasado A Brian después Se trata de una pareja De recién casadas Kylan Schult De 24 años Y Crystal Turner De 38 Ellas fueron asesinadas En Utah En la zona de Moab En las montañas La Sal Las órdenes de registro Dicen que la pareja Fue encontrada muerta En un arroyo cercano Parcialmente desnudas Y con múltiples heridas De bala En los cuerpos Estas ideas De que se cruzaban Los casos Comenzaron con Moonflower Co-op Gabby y Brian Laundrie Fueron vistos Peleando cerca De esta tienda El 12 de agosto Una de las víctimas Kylan Trabajaba en Moonflower Justamente Ella y su esposa Crystal Fueron encontradas Asesinadas Días después De que Gabby Y Brian Llegaran a esta ciudad Se informó también Que habían desaparecido Dos días antes De que se encontraran Sus cuerpos Y también se indicó Que una de ellas Le había dicho A sus amigos Que había un Hombre espeluznante En su campamento Que las estaba Intimidando Durante un tiempo Se creyó que Este hombre espeluznante Podría ser Brian Y que él Era el responsable De las muertes Que estaba Matando gente Por ese lugar Y que también Había matado a Gabby A aquellas personas Que sigan creyendo Esto les informó Que se confirmó Que no podía ser Se están barajando Entonces muchas teorías Y especulaciones Respecto a este caso En un principio Es bastante evidente Que Brian Está como mínimo Involucrado en la muerte De Gabby Ya sea si fue Él quien la mató O si simplemente La abandonó Digo que esto último Está claro Porque se llevó Su camioneta Para volverse Él solo En algún lugar La dejó sola Más allá de lo que Le haya pasado después Pero también se dice Que fue él mismo Quien la ahorcó Y la dejó ahí Para luego escapar Rápidamente de la justicia Ayudando por su familia Quienes se rehúsan A hablar mucho del caso En términos de dónde Puede estar Y si realmente Está vivo La verdad es que Se dicen muchas cosas Pero no podemos estar Del todo seguros De casi nada Las autoridades Piensan que está En este lugar pantanoso Al que supuestamente Fue a hacer senderismo Y por eso Lo buscan tanto ahí Aunque creo que También puede ser Todo una trampa Que en realidad Hagan como que Lo están buscando Ahí Pero hayan ido Por otra pista Ya que está la posibilidad De que haya dejado Su auto Para hacer como que Iba a entrar Y que en realidad Se haya ido Para otra parte Teniendo esto en cuenta Les digo que Una amiga Dijo que Brian Había pasado tres meses Viviendo en El Apalachian Trail Es decir El sendero del Apalache Que les nombré Antes en el video Es un sendero grande Y también tiene Sus peligros De modo que Se especula que Podría estar ahí Por la experiencia Que tiene Además en un lugar Tan amplio Sería difícil Encontrarlo Hay gente Que dijo haberlo visto Por ahí Pero como Es tan difícil Buscarlo en este lugar Todavía no se ha confirmado Nada Me verán de distintas maneras En este video Porque se actualiza Cada día Cada semana Han llegado Nuevas especulaciones Ha llegado más gente A comunicar Que vieron a Brian Pero por sobre todo También se han develado Algunas mentiras O malentendidos De parte de la familia Lo cual es Bastante importante Que por cierto La familia de Brian Ha seguido comunicándose A través de su abogado Y se piensa Que tienen contacto Con Brian Que todos los rumores Que se han dicho Con respecto a ellos Son verdad Y que Si saben Dónde está O más o menos Dónde se podría encontrar Por cierto Ahora recién Después de la autopsia Es cuando la familia De Brian Decidió hablar A través de un comunicado Con su abogado Y Steven Bertolino El abogado De la familia Laundrie calificó La muerte de Gabby Como una tragedia Pero dijo Que los resultados De la autopsia Esto de que fue Encontrada ahorcada No cambian El estado De Brian Diciendo Si bien Brian Laundrie Está actualmente Acusado de uso No autorizado De una tarjeta De débito Que pertenece A Gabby Brian solo se considera Una persona de interés En relación con la desaparición De Gabby Petito Se están básicamente Aprovechando Del hecho De que Brian No fue acusado Formalmente De la muerte De Gabby Porque no hay pruebas Pero es la única persona De interés En el caso Y también está siendo buscado Por una orden federal De arresto Por el fraude Que hizo con la tarjeta De crédito de Gabby Resulta que Del 30 de agosto Al 1 de septiembre Él tomó la tarjeta De Gabby Y le hizo cargos Por mil dólares Esto fue justamente Lo que permitió emitir El pedido de captura Ya que no se lo puede apresar Por la muerte de Gabby Con las pruebas Que tenemos actualmente Que son básicamente Nada Pero sí Por este cargo De fraude En su contra Según Bertolino Cuando él aparezca Se enfrentará Con estos cargos En su contra Sin ningún problema Una de las personas Que sí hablo Con la prensa Es la hermana De Brian Quien hasta donde sabemos Colabora como puede Con la policía Sin embargo Ha estado recibiendo Amenazas de muerte Porque aparentemente Mintió con respecto A donde estaba Brian En un principio Diciendo que no lo había visto En ciertas fechas Cuando en realidad Habían ido juntos A acampar Acá está la cosa Ella entró a defenderse Otra vez Diciendo que los medios Habían sacado de contexto Lo que estaba diciendo Que en realidad A lo que se refería Era a no haber podido Hablar con Brian Durante mucho tiempo Y que esa última vez Cuando se fue a acampar Con la familia entera No notó ninguna actitud extraña Por otra parte La madre de Gabby Ha dicho también Que ya no estaban comprometidos A pesar de lo que se escucha En el video De las cámaras De la policía Aún así Ellos en ese momento No estaban comprometidos Porque Gabby Se había dado cuenta Que era demasiado joven Para casarse Recordemos que Habían dicho Que se iban a casar Apenas volvieran del viaje Lo que no sabemos Es si tuvo algo que ver Esto con las peleas Constantes Que tenía la pareja En los últimos tiempos Antes de los hechos No sabemos Las razones verdaderas Del por qué peleaban Aparte de lo que le dijeron A la policía Que era todo culpa De Gabby Hace unas semanas Comenzó a dar vueltas Un video En TikTok De una chica Que decía Haber llevado A Brian Laundrie En su auto Esto es real Por lo que parece Ella hizo el reporte Con la policía Pero además Quiso publicarlo Por si alguien más Había tenido contacto Con él De esta misma forma Ella cuenta Que iba de viaje Junto a su novio Cuando recogieron A Brian El 29 de agosto La última vez Que se la vio A Gabby En público Fue dos días antes Su nombre es Miranda Baker Y se la puede encontrar En TikTok Con este nombre de usuario Y estos son los videos Que subió Al respecto I'm hoping This can help Someone identify Him Because I saw Him from TikTok Which then Made me Call the authorities And my boyfriend And I Have been in contact With a bunch Of different people To help Piece together Different parts Of this case But we picked Him up at Colter Bay Like I said At 530 He approached Us asking Us for a ride Because he needed To go to Jackson Which we were Going to Jackson That night So I said You know Hop in He hopped In the back Of my jeep We then You know Proceeded to Make small talk But before He came in the car He offered To pay us Like $200 To give him A ride Like 10 miles So that was Kind of weird He then told us He's been camping For multiple days Without his fiance He did say He had a fiance And that she Was working On their social Media page Back at their van Then once Like in conversation I brought up Yep like We're going to Jackson He freaked out He's like Nope I need to Get out Right now You know Like pull over So we pulled over At the Jackson Dam Which I don't know If you know Like Teton Park But it's not Very far from Colter Bay And if this does Like reach people I can post pictures Of you know Exactly where we Were we picked Him up And the whole Route or whatever And like screenshots Or like the Timestamps We dropped Him off At 6.09pm On August 29th He kind of Like hurried Out of the car And then he's Like okay I'm just going To go find Someone else To you know Hitchhike And we're like Okay It was a weird Situation So when we Picked him up He was wearing A backpack He had a long Sleeve Pants Hiking boots And he had Like scruff But he didn't Look dirty For someone Who was camping For multiple Days Like he didn't Look dirty He didn't Smell dirty So that part Was kind of Weird And I'm just Really hoping That they find Her in this This helps Someone like Remember seeing Him or you Know something Like that A lot of people Call Jackson Hole Jackson So that's why I said yes To giving him A ride But you think Any good hiker Would know South and north We were going South out of the Park When he said He was camping North He had told us That him and Gabby were not Camping on a Regulated campsite Through the National Park That they were Camping basically Out in the middle Of nowhere He said that He had hiked For days Along Snake River But when Like looking At his backpack It wasn't full And he said All he had Was a tarp To sleep on Which You think If you're going Camping for days On end You'd want Food And a tent And he had None of that And like I said He looked clean And didn't smell bad De esta forma En el momento En el momento En el que Todo esto Estaba pasando Ahí donde Se encontraban Gabby Y Brian En el mismo Lugar Al mismo Tiempo Este es el canal Red, White And Betun Si les interesa Era verlos Ellos graban Sus viajes En camioneta Básicamente Lo que Gabby Quería hacer Y alguien Les dijo Un tiempo Después Que era posible Que estuvieran En el mismo Lugar En donde Ocurrió Este caso Es entonces Que uno De ellos Se pone A editar Y ve Que las cámaras GoPro Estaban encendidas Sin querer En la camioneta Mientras pasaban Por donde Estaba Brian Ellos grabaron La camioneta De los chicos Pero no Vieron a nadie De todas formas Pasaron por el lado De la camioneta De los chicos Y vieron Que tenía una patente De Florida Como la de Gabby Ojo Al detalle Antes de continuar De que la puerta De la van Cuando se están acercando Se cierra Una cosa Que se notó En el video También Como pueden ver Es una sandalia Barra ojota En el suelo Al lado de la camioneta Que podría ser De cualquiera De los dos Pero que más bien Parece la de Gabby Al costado Además de la sandalia También se pueden ver Un Lo que parecen ser Libro Y un teléfono Lo increíble También es que Iban a bajar A hablarles Porque notaron La patente de Florida Pero también Se dieron cuenta De que la camioneta Estaba como cerrada No había luces No había nada No había movimiento Así que decidieron No bajarse No parar Y siguieron su camino Como dato extra En la filmación Se ve al costado Del vidrio Como una cara Pero sinceramente No creo que sea Pero sí parece una cara Lo cual añade Al factor horror Porque hay varios Otros datos importantes Respecto a esto La camioneta Fue vista estacionada En este video De los youtubers El mismo día En que se vio a Gabby Por última vez En el restaurante Tex-Mex Donde estaban peleando Y el cuerpo de Gabby Fue encontrado A cinco minutos De este lugar Caminando Para que se den una idea Estaba ahí Ellos estaban ahí Todo esto todavía especulando Porque no sabemos Qué hizo Brian Pero si él la mató En ese momento Puede ser que estuvieran Pasando por el mismo lugar Donde él la estaba enterrando En ese preciso momento ¿Recuerdan que les dije Que Gabby tuvo que haber muerto Entre ese día Y el primero de septiembre? Bueno Ahí lo tienen Dos días después Brian estaba huyendo Del lugar Casi de manera desesperada También se encontró Que compró un teléfono El 4 de septiembre Y se confirmó Que Brian hizo una cuenta En AT&T Además Y esto es un rumor Se dice que Brian Estaba con una mujer mayor Posiblemente Su madre Ha habido recientemente Otro rumor más Diciendo que la madre de Brian Se compró un teléfono desechable Solamente para comunicarse Con él Y esto se sigue diciendo Se sigue diciendo Que en realidad La familia Tiene comunicación Con Brian A través de su abogado Que de alguna forma Se están comunicando De una manera Que no sea tan ilegal Dentro de las actualizaciones Más esperadas Por algunas personas Está la del cazarrecompensas Doc de Bounty Hunter Doc tiene un reality show En el que muestra Su trabajo de cazarrecompensas Junto con su familia Y equipos de búsqueda Ha trabajado en diferentes casos Como en este El de Gabby Petito Y esto es importante Porque la policía O el FBI Tiene ciertas limitaciones legales O limitaciones En los procesos Que utilizan Que un cazarrecompensas Por ahí no tienen Es decir Se complementan un poco Además de que también Está sumando Sus años de experiencia Y todo su equipo De búsqueda Lo cual es Una buena ayuda Ahora mismo Está trabajando Junto con el FBI Para encontrar a Brian Siguiendo pistas Que las autoridades Por ahí no pueden Recordemos que Si bien él puede llegar A encontrarlo Lo que no puede hacer Es arrestarlo Y por eso está muy bien Que trabaje con la policía Él dijo que Una pista que habían recibido Indicaba que los padres De Brian Se habían quedado En el campamento Fort De Soto Entre el primero de septiembre Y el tercero de septiembre Se fueron Y después volvieron Junto con Brian Del 6 de septiembre Hasta el 8 Se confirmó después Desde el parque Que los padres de Brian Tenían una reserva En ese parque Del primero al tercero De septiembre Pero que Roberta Lo canceló Para la segunda fecha Sin embargo El abogado de la familia Confirmó que Si se habían quedado Dormir ahí Del 6 al 7 de septiembre Y hay una familia Que también se estaba Quedando ahí Al lado de ellos Que dijo No haber visto a Brian Pero que aseguran Que aparece En una de sus fotos En la parte de atrás Por lo cual Eso indicaría Que Brian Estaba junto a su familia Acampando en alguna parte Quien sabe Haciendo qué O planeando qué Una de las islas Que está por ahí En la cual Doc piensa Que Brian Se quedó a dormir En la de Edmont Key Él llevó perros Especializados privados Para intentar hallar Algún rastro de Brian Y con esta ayuda Encontró un campamento Improvisado Y una lata de monster Recién tomada En el medio del bosque En esta isla Hace más o menos Una semana De cuando estoy grabando esto El 4 de agosto Se hizo conocida Una llamada 911 En la que un hombre Indicaba haberse cruzado Con Brian Laundrie De hecho Después se le mostró A este hombre Una grabación De la voz de Brian Y él confirmó Que la persona que vio Tenía que ser Este joven Está 99% seguro De que fue así De que la persona Con la cual habló Y vio Era Brian De que se le ocurre En una just-released 911 Call A man Claims He saw Laundrie Near the North Carolina Tennessee border Many miles away From the focus Of the search In Sarisota Well I'm on the highway Right now But I ran into Brian Lauer Just a little while ago He spotted Laundrie And a white truck And as I turned around And I'm coming back By him He's waving his arm Out of his truck Like for me to slow down Lo que les voy a mostrar ahora Es la línea de tiempo Específicamente De lo que sucedió Con Brian Del 17 al 23 de agosto Voló a Tampa, Florida Desde Salt Lake City Y se reunió con Gabby Seis días después En Utah Según el abogado De la familia Dice que voló Hasta allá Solamente para recoger Algunas cosas Y de paso Cerrar una unidad De almacenamiento Que tenía en ese lugar Para ahorrar Un poco de dinero El 27 de agosto Él y Gabby Son vistos En el restaurante De Wyoming Esta es la última vez Que se la ve a Gabby A fines de agosto Las publicaciones regulares De Gabby En las redes sociales Ya se habían detenido El 1 de septiembre Él regresa a Florida Manejando la camioneta De Gabby Regresa a la casa De sus padres Sin Gabby Del 6 al 8 de septiembre La familia Londry Se va de campamento Esta parte El abogado de la familia Y también la hermana De Brian La cual sí Habló con los medios Dijeron que fue un viaje Que no tuvo nada Que ver con lo que pasó Con Gabby Roberta Londry La madre de Brian Se registró En un sitio Frente al mar En el campamento De Fort De Soto Del 6 al 8 de septiembre Los Londry Estuvieron en el campamento Del 6 al 7 de septiembre Y se fueron todos juntos Esto según el abogado De la familia Recién el 11 de septiembre Gabby es reportada Como desaparecida A todo esto Durante ese tiempo En el cual estuvieron En el campamento Tan inocentemente Es cuando no contestaban Las llamadas De la familia de Gabby Preocupados Todo lo que pasa después Es todavía más confuso Que a todo esto Como dije antes No se sabe si Al campamento Fue solamente La familia sin Brian O si sí Lo tenían ahí con ellos El 13 y 14 de septiembre La policía Ya estaba pidiendo Públicamente A la familia de Brian Y a sus padres Que hablaran Con respecto A lo que estaba pasando Brian parece entonces Había invocado su derecho A la quinta enmienda Lo que significa Que no se puede obligar A una persona A hacer declaraciones Que considere negativas O que se usen En su contra Inicialmente Los padres de Brian Le dijeron a la policía Que no habían visto A su hijo Desde el 14 de septiembre Los padres de Brian Contaron que Él había tomado Su mochila Y si había ido De viaje Una fuente cercana A la familia Le contó a CNN Que él salió Sin su celular Y sin su billetera Los padres de Brian Son los que le dijeron A la policía Que él podría estar En la Carlton Reserve Que es este lugar grande En el cual Lo estuvieron buscando Los últimos días Las últimas semanas Sin embargo Este puede ser Un gran plan De la familia Para despistar A la gente Y a la policía Porque tuvieron Todo ese tiempo Para planearlo Entre el 14 Y el 18 De septiembre Comienza La búsqueda Por Brian Ese mismo día El 14 de septiembre Cuando le dijeron A la policía Que se había ido Los padres Fueron hasta la reserva A buscar a Brian Y en su lugar Encontraron su auto Un Ford Mustang Al día siguiente El 15 de septiembre Ellos vuelven al lugar Y recuperan El vehículo El 19 de septiembre Finalmente Los restos de Gabby Se encuentran En Wyoming Donde la habían visto Por última vez Y el 23 de septiembre El FBI Anunció Que el tribunal De distrito De Wyoming Emitió una orden De arresto federal En su contra Brian ha sido acusado De utilizar Dos cuentas financieras Que no le pertenecían Entre el 30 de agosto Y el 1 de septiembre Esto del cargo De mil dólares A la cuenta De Gabby Ha sido lo que Utilizaron para poner Esta orden de arresto Ya que se estableció Que Brian había hecho esto A sabiendas Y con la intención De defraudar Una noticia De última hora Antes de publicar El video Les digo que Ayer miércoles 20 de octubre Se encontraron En la reserva Carleton Donde estaban buscando Hacia ya un mes Restos humanos Cerca de estos restos humanos También se encontraron Ítems de interés Así fueron catalogados El día de ayer Pero hoy Han sido confirmados Como pertenecientes A Brian Laundrie Ahora la investigación Es acerca de Si estos restos humanos Son de Brian O de alguna otra persona El abogado De la familia Laundrie Dice que Es muy posible Que estos restos Sean del cuerpo De Brian En cuanto a los objetos De interés Estos son Una mochila Y una laptop O notebook Lo curioso De esto en realidad Es que Fueron los padres Mismos Quienes descubrieron El cuerpo En una zona Que previamente Había estado inundada La familia de Gabby Ha hecho una fundación Para ayudar a personas En la misma situación Joseph Petito Anunció por Twitter La página de la fundación Con este mensaje En su Twitter personal Gracias por todo El increíble apoyo Gabby Petito Foundation That org Tiene cosas increíbles Por venir Marcaremos la diferencia Si avecinan cambios Cuéntenos Sus historias En cuanto a lo que es Shows y televisión La familia se presentó Con Dr. Phil Quien cubrió el caso Y ha donado 25 mil dólares A la familia De Gabby Petito Las donaciones No dejan de llegar Y la recompensa Por encontrar a Brian Se vuelve cada vez Más grande A todo esto Gracias a los esfuerzos Por encontrarlo Se halló a otro hombre Desaparecido Llamado Bob Lowery De momento Hay quienes creen Que esta muerte Podría estar relacionada Con el caso de Gabby Pero la información Es todavía escasa No tenemos idea De donde está Brian Como les dije antes Podría estar en el Sendero de los Apalaches Podría estar En este lugar pantanoso Podría haberse ido A otro país A escondidas La verdad es que No tenemos idea Díganme que opinan Y tal vez en dos semanas Haga una actualización Más acerca del caso Ya que quedan muchas cosas Por discutir Cada día Hay información nueva Y entre el tiempo En el que reúno la información Hago el guión Y después Me pongo a grabar Y a editar Pasan más cosas Espero que encuentren a Brian Pronto Realmente tengo esperanzas De que eso pase No sé Cuando podría ocurrir eso Pero hay muchas personas Que piensan Que sigue estando vivo Que ya se lo va a encontrar Pero que va a tardar un tiempo Porque sabe esconderse Y personalmente creo Que está teniendo La ayuda de su familia Lo cual hace más Difícil encontrarlo Más fácil para él esconderse Así que bueno Hasta acá llegamos Con el video Decidí hacerlo De una sola parte Porque de dos No me gusta No me gusta Para este video Para este caso en particular Acá están los patreons Y los miembros del canal Gracias por apoyarme A través de esos medios Y sin nada más que decir Acá les dejo un video nuevo Acá les dejo un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!